muy buenos días amigos de las redes sociales bienvenidos miércoles empático familia hoy estamos a 5 de julio estamos transitando el día 186 restan 179 para hacer este año 2023 tenacidad fortaleza y agallas nos mantendrán firme en nuestro objetivo de esta mitad de semana así que ánimo y vámonos con toda la actitud los titulares los encabezados las noticias principales de esta mañana rusia se defiende y frustra un ataque terrorista con cinco drones que dicen fueron lanzados por ucrania contra nueva moscú además más de 10 barcos de gran calado han tirado ancla están en una lista de espera frente a las costas de puerto progreso debido a la falta de espacio para atracar en la terminal remota también voy a platicar a detalle méxico va a comenzar a vacunar contra el covide se ve a niños de entre 5 y 11 años con la vacuna cubana abdala luego de ser aprobada por la comisión federal de protección contra riesgos sanitarios de méxico pero no por la organización mundial de la salud pero antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico información del estado del clima vamos a conocer vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo continúa este potencial de lluvias en toda la península de yucatán que está bajo los efectos de estas tormentas tropicales hoy miércoles tendremos la llegada el ingreso de una nueva onda tropical que mantendrá lluvias fuertes y descargas eléctricas generando esta fuerte inestabilidad atmosférica para el viernes atentos porque tendremos la llegada de otro sistema tropical que dará continuidad a estas lluvias sobre toda la región de la península de yucatán así que seguirá siendo la semana bajo efectos de lluvia no olvide el paraguas o el impermeable ya que insisto será fundamental en esta semana de fuertes precipitaciones finales y descargas eléctricas por este tren de ondas tropicales según se da a conocer por parte de la comisión nacional del agua noticia local noticia desde yucatán noticia local noticia desde yucatán damas y caballeros vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes de esta mañana para iniciar esta mitad de semana en el terreno de la información local más de 10 barcos de gran calado han tirado ancla antes de llegar al puerto de altura en progreso debido a la falta de espacio para atracar en la terminal remota es decir están en lista de espera las embarcaciones están fundeadas aproximadamente a unas 10 millas de la costa yucateca en espera de poder desembarcar en promedio 38 mil toneladas de granos entre otros productos y materiales sobre todo para el tren maya esta obra emblemática del presidente lópez obrador hasta el último informe dado a conocer el día de ayer son 11 barcos que están fondeados entre los navíos que destacan los que traen el balasto para el tren maya para que atraque y bajen este material que de inmediato será llevado al estado de quintana roo también han llegado de asia y europa barcos con rieles durmientes y cambios de rieles y se les está dando prioridad porque por supuesto es el material para el tren maya insisto esta gran obra obra que proyecta el gobierno de la república lo mismo pasó con los dos barcos que trajeron de eeuu turbinas de gas para la termoeléctrica de media y que surtirá al tren maya así que finalmente hay barcos en lista de espera para atracar el puerto progreso en el terreno de la información internacional le platico el ministerio ruso de defensa aseguró haber frustrado un ataque terrorista con cinco drones lanzados por ucrania contra nueva moscú según sentenció el día de ayer explicaron que estos drones fueron destruidos en el territorio de nuevo moscú por los sistemas de defensa antiaérea las autoridades de moscú también han informado el ataque con estos drones se produjo en zonas donde hay infraestructuras civiles incluyendo por supuesto el aeropuerto que también opera con los internacionales por ello mayúsculo el tema de la inseguridad que se están viendo la comunidad internacional dice debe darse cuenta que al momento eeuu el reino unido y francia estos que son miembros permanentes del consejo de seguridad de la onu están financiando al régimen terrorista según enfatizaron recalcaron estos líderes del gobierno ruso quienes no están contentos por este ataque que finalmente se llevó a cabo con drones en su territorio noticia nacional relevante en la información nacional atentos méxico va a comenzar a inmunizar es decir a vacunar contra el covid-19 a niños de entre 5 y 11 años con la vacuna cubana abdala luego de que finalmente ya fue aprobada ante el regulador del país según se informó que la comisión federal de protección contra riesgos sanitarios de méxico ya probó el uso de este fármaco luego de un riguroso proceso de evaluación aquí en méxico en septiembre del año pasado recordemos que el gobierno de méxico anunció que ya pagó ya compró 9 millones de estas dosis de la vacuna para inmunizar a los niños de entre 5 y 11 años de edad es decir ya se pagó está almacenada no buscan qué hacer y ahora la quieren aplicar a los menores de edad abdala es una de estas tres vacunas fabricadas por cuba para el cobi 19 junto con la soberana y la soberana plus las autoridades sanitarias cubanas aseguran que estas tres vacunas tienen una eficacia superior al 90 por ciento pero pero hasta el momento ninguna de estas vacunas cuenta con el aval o el respaldo de la organización mundial de la salud por lo tanto seguramente habrá resistencia por parte de padres de familia de que sus hijos sean vacunados con estas vacunas de la abdala damas caballeros esas serían las tres noticias más importantes de esta mañana y el decreto del día de hoy déjale esperar el momento perfecto y crea tú mismo la oportunidad nada llegará a ti si no provocas que suceda soy antonio garcía gracias como cada mañana por estar en sintonía a través de estas plataformas de las redes sociales recuerde nos vemos nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales feliz miércoles mitad de semana ánimo buenos días y